Hacia el mediodía del día de ayer estuvimos realizando una visita en el asentamiento de Bendición de Dios, allí contigua a la construcción de nuestro puente vehicular Pozo 7, por unos malos entendidos que logramos aclarar con la comunidad. Entonces hicimos una validación, una visita que hicimos con Secretaría del Interior, con la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, y en donde por una exigencia y requerimiento bajo la ley de precaución y no dejar a esta comunidad sin poder tener acceso a transporte, una ambulancia, bomberos, el equipo recolector de basuras, nos tocó adelantar por supuesto estas acciones, que lo estamos adelantando con materiales que tenemos nosotros en nuestra Secretaría, que nos ha servido para poder atender varias emergencias y a manera de mitigación y prevención estamos adelantando. Entonces se les explicó a la comunidad, no es una obra que se le esté facturando al contratista, es una acción provisional que en su momento, cuando ya se surtan todos los procesos, que nos informaban ayer que ellos estaban en un trámite con la Oficina de Planeación Distrital para tener su legalización, pues ya en su momento, cuando esto se pueda dar, se tendrá que tener un urbanismo definido y ya definir las obras, tanto hidráulicas y las demás consolidadas que tendrán obviamente una durabilidad de aproximadamente 50, 60, 70 años.